El conflicto lo entendemos como un proceso interpersonal que surge cuando las acciones de una persona interfieren con las nuestras. Es por eso que las parejas se encuentran constantemente en situaciones que los confrontan y las razones son múltiples. Puede ser por temas de dinero, de cómo están divididas las actividades de la casa, las relaciones con los parientes, las diferencias de valores, las expectativas sobre la relación, las filosofías de vida, la falta de atención, la sexualidad, etc. David Rappaport, investigador en relaciones de pareja, describió los conflictos en términos de debates, juegos y riñas. Y no es de extrañar que en el matrimonio aparezcan todas esas formas. La más positiva es el debate, porque permite un intercambio de opiniones y posibilita tomar una decisión conjunta. Las siguientes son los juegos, donde la competencia es grande y se negocia para maximizar la ganancia. Y finalmente, las peleas, que es una situación en la que cada uno desafía al otro y quiere ser el vencedor absoluto en la contienda. ¿Identificas cómo resuelves los conflictos en tu relación? ¿Te ha funcionado? ¿O por el contrario, resulta frustrante no saber cómo resolver?